Bueno pues, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidos, bienvenidim, a este especial de comedia al que le han puesto el título de lo que le dirán las hijas de Leticia y Felipe cuando empiecen a derrochar pasta de la paga de papá, o sea, de la pasta que les pagamos todos, ¿vale? ¿Eh? Stop princesas, ¿eh? No, no le van a decir desgraciado, ¿no? O sea, se me va a gastar la pasta gansa, me va a fruilar. Bueno, yo soy Marta Flitsch, actriz, cómica y economista, lo de actriz es para diferenciarme porque somos muy pocas actrices, ¿sabes? Y porque la comedia y la economía al final son lo mismo, que es hacer creer a la gente que va a pasar una cosa, justo al final dar un giro, pasa por otra y va a las risas, en el caso de la comedia a las del público, y en el caso de la economía las risas del economista que taca la bola, ¿sabes? O sea, creedme, no sabéis lo que le tiene que costar aguantar el tipo a Varoufakis cada vez que hace un discurso antisistema y enfundado en su armario de 1.500 pavos, o sea, y sobrecogedor el tío. Recuerdo cuando me llamaron, ¿no? Y me dijeron, Marta, oye, ¿te apetece presentar este especial de humor de monólogos así hechos por mujeres? ¿Monólogos? ¿Humor? ¿Mujeres? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Nos hemos vuelto locos? No, en serio, pensé que habíamos tirado la toalla en los años 90 ya, o sea. O sea, ¿qué coño pasa en esta década? La ropa, la música y ahora las luchas sociales. Es todo un revival todo el rato. Bueno, pero luego me di cuenta de lo necesario que era este programa. A día de hoy aún hay gente que cree que el humor es cosa de hombres. Al parecer todavía no está superado, como lo del aborto, las pistolitas, esas cosas. No me extraña, ¿eh? No me extraña porque se han empeñado durante años en crear estereotipos de mujer que dan muchísima pereza. O sea, en plan, la rubia tonta, la absurda que tiene que ser salvada por un hombre porque al parecer se ha quedado sin colágeno en las rodillas y no puede correr por ella misma. O sea, la cheerleader que justo le botan las tetas ahí en el zoom, ¿sabes? En plan, ¡ah, qué suerte he tenido! No, idiota. Vale. Igual os parece del siglo pasado, pero a las cómicas aún tenemos que escuchar, después de nuestras actuaciones, el rollo este de ¡Eres muy graciosa para ser tía! Yo la última vez que me lo dijo alguien, era una mujer, y le dije, hostia tía, no se oigas a nadie, pero tú también eres una mujer. O sea, igual, no sé. A ver, que es que mi problema no es ser tía. O sea, mi sentido del humor no es un tema de género, es un tema de plasticidad cerebral. Quiero decir, si hubiera nacido tío, sería la misma puta gracia, ¿vale? Gracias por ver el video.